Hola amigos de La Voz, soy el hermano mayor de la cofradía del Cristo del Consuelo y os deseo Feliz Navidad a todo el pueblo de Aranjuez. Hola amigos de La Voz, soy el hermano mayor de la cofradía del Santo Entierro y les deseo un próspero año nuevo y que se cumplan todos vuestros deseos.